¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Graciel y hoy les traigo una actualización de cómo es que va mi pancita, cómo va mi embarazo. Ya tengo 27 semanas y la verdad es que el tiempo se me está pasando súper rápido, pero bueno, espero que les guste este video y pues vamos a comenzar. ¡Hola hermosas! Y bueno, ahora pasamos con los síntomas. ¿Cómo me he sentido después de...? Les hice la actualización creo que en la semana 20, tengo ya 7 semanas más. Todavía estoy como que en la última del segundo trimestre. La verdad no he sentido muchos cambios, sigo tomando mucha agua, así que me estoy comiendo pues de todo. Sí se me antojan como que diferentes cositas que antes no comía, pero no siento antojos así como que súper exagerados, pero sí tengo así como que de repente esos antojitos por cosas que antes no se me antojaban tanto. Otra cosa que he notado es que me canso pues mucho más rápido, me agito y así. De repente no puedo estar mucho tiempo en el sol porque me dan como que mareos y esas cositas. Pero algo que he notado completamente raro y diferente. La semana pasada me dio como un dolor en una pompis, súper raro. Pero sí, no podía caminar, como que sentía así de repente que se me jalaba algo aquí en esta parte de atrás, bien raro. Y me puse a buscar información y pues básicamente es normal, que es por el peso que estás ganando. De repente se recomienda que estires un poquito, que descanses. Yo me di baños de agua caliente, estiraba un poquito, tardé de descansar. Y gracias a Dios en dos días se me pasó el dolor aquí en esta parte de la pompis, solo en una, en un lado, de este lado. Y se me pasó. Pero sí, cuando ya tuve la cita con mi doctora le pregunté si era normal y me dijo pues que sí. Y gracias a Dios ya no me ha dado el dolor de nuevo. Y bueno, ahora pasamos con el peso. He aumentado 8 libras en total desde que empecé mi embarazo. Probablemente no es mucho, pero me dice la doctora que eso está bien, que de aquí en adelante es cuando voy a empezar a subir pues más porque empieza a crecer mucho más mi bebé. Estoy tratando de comer muy saludable porque es lo mejor para mí, pero sí de repente como que lo que se me antoja me lo estoy comiendo, aunque no en cantidades tan grandes. Pero sí, todo va muy bien. Y ropa para embarazada, no he comprado casi nada. De hecho, creo que solo he comprado el mismo pantalón que ya les había dicho. Las chicas que vienen viendo mis videos saben que les subí un video la semana pasada mostrándoles la ropa que he comprado. También les hice un video como de outfits para embarazada. Les voy a dejar los links de esos dos videos en la cajita de información. Pero no he comprado ropa para embarazada. Lo que he estado haciendo es comprado como este tipo de vestiditos que van súper flojitos. Y como estoy pasando mi embarazo en tiempo de verano, pues me va súper bien. Porque lo que quiero es estar como que en ropa súper cómoda y flojita. Y bueno, no me voy a usar si llevo el tiempo de mostrar mi pancita que cada vez se me nota muchísimo más. Pero me encanta como, como me encanta sentirla. Me encanta verme la pancita. Estoy muy feliz en mi embarazo. Lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad, gracias a Dios. Así que ahora sí les voy a mostrar la pancita. Y bueno, traigo este vestidito que es de H&M. Es súper cómodo, bien flojito. Y bueno, pues aquí está. Vean cómo se me nota ya bastante, ya se me nota. Y de estrías no, no tengo todavía nada. Por las noches se siente un poquito así como que jalada la piel. Otra cosa que notaba es que tengo muchísimas venas, las venas súper marcadas en los brazos, en el pecho, en la pancita. Se me ven las venas por todas partes. Y me dice la doctora que es normal, pues es el movimiento de sangre que hay en mi cuerpo. Así que pues sí, así va la barriguita. Aquí va creciendo mi niña. Y bueno, así es como se ve la pancita. Todo va muy bien, gracias a Dios. Ahora tengo las citas con la doctora cada dos semanas porque ya voy a entrar en el último trimestre. La fecha de parto la tengo para los últimos de septiembre. Y la verdad es que ya siento que está el de aquí. De repente me pongo a pensar y me pongo un poquito nerviosa. Pero trato de tranquilizarme y de decirme a mí misma que todo va a estar bien. Todo va a pasar como tiene que pasar. Y confiando pues que todo va a estar bien. Pero sí me entran un poquito los nervios, la verdad. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Ya esperándola, ya ansiosos por conocerla. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Subo videos todas las semanas. Les mando un beso enorme. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.